Recuerda El camino del evolucionario Aprende a manejar tu recurso más valioso Tu propia energía Libera tu pasado Equilibra tu dar y recibir Libera el miedo y manifiesta tus potenciales Informes en www.lanuevaluz.net Próximo taller 7 de septiembre Ciudad de México Recuerda Despliezo Adulto vacaciona plenamente Vive la experiencia de aprender a nadar Con el único sistema que tiene récord Guinness Recuerda Meditacion de integracion Regresa a casa A la hora A tu cuerpo A tu conexion con tu presencia Invita a participar en tu vida diaria Y permítele hacer los cambios que te lleven de vuelta a la alegría Informes en www.lanuevaluz.net Próximo taller 8 de septiembre Ciudad de México Recuerda Despieza Recuerda El llamado a despertar Entra profundo en tu espíritu En tu conciencia Dentro De tu corazón Y tu alma El llamado a despertar Llega a ti Conforme confias en el Confias En ti Este empieza a crear Una nueva forma E imagen Una nueva conciencia Para que puedas convertirte En tu pleno potencial Para que puedas Recordar Rescarenda Rescarenda Radio con conciencia Recuerda Despieza Despieza Todos los miércoles Todos los miércoles a las 8 de la noche Con Claudia Cuesta Tu espacio para recordar Que eres mucho más De lo que te puedes imaginar Por Rescarenda Por Rescarenda Radio con conciencia Transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, México En este hermoso 4 de septiembre del 2013 Están escuchando el programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta Gracias a todos los que ya nos están sintonizando Nos escuchan desde México, España, Estados Unidos, Colombia, Brasil y Holanda Y me imagino que otros países más Aunque tal vez no me los marquen el mapa Y me escuchan desde muchas ciudades, teléfonos móviles, etc. Gracias de verdad a todos por estar aquí Les recuerdo nuestra información de contacto Pueden encontrarnos la estación en vivo 24 horas de música para nutrir tu esencia En www.lanuevaluzradio.net Pueden encontrar todos los archivos De todos los programas de Rescarenda y Radio A través de la página de iVox Y la dirección es lanuevaluzradio.ivox.com iVox escribe Pueden encontrarnos en nuestra página en Facebook Que es Rescarendaia Nuestro Twitter es lanuevaluz Mi Twitter personal es clauscuesta Y mi página en Facebook Claudia Cuesta Público Me he dado cuenta de que hay personas Que están teniendo un poco de problemas Para entrar al chat Les sugiero que por favor actualicen Su Flash Player Adobe Flash Player Y su programa de Java Son dos programas que por lo regular Hay que desinstalar Digo hay que instalar Desde Internet Son gratuitos Y muchas veces eso corrige cualquier problema De el chat Y también hay veces que la página De la radio como que no se carga bien También tiene que ver con El Adobe Flash Player Y con Java Así que Aquellos de ustedes Que han estado intentando Entrar al chat Y no han podido Bueno Descarguen esos dos programas Y sin problema Van a poder entrar al chat A compartir Con todos los que Ya entraron También Gracias por estar en el chat Y hace mucho que no les recuerdo También Que compartan nuestro video De promoción De la estación Que lo pueden encontrar En nuestra página web www.lanuevaluz.net En la página principal Ahí está el video De promoción De la estación Compártanlo por favor En sus redes sociales Por correo A todas partes Son ustedes Nuestra mejor publicidad Y sé que está En muy buenas manos Si alguien no lo ha visto De verdad No se lo pierda Y si alguien no lo ha compartido Pues es Una buena muestra De lo mucho Que nos quieren Y que nos aman Así que Por favor Reenvíenlo Por todos lados Queremos que llegue A muchas Muchas personas más Y que esto Se contagie Por todas partes Y bueno Ya después De haberles Dicho La información De apertura Del programa Para que puedan Encontrarnos Bueno Me faltó Mi correo Electrónico Claudia Arroba Lanuevaluzradio Punto net Vamos ahora Si Al tema Que nos Corresponde En este programa Como se los informé A través del boletín Este programa Está basado En un artículo De Michael Brown El autor Del libro Que tanto Les he mencionado Y que tanto Les he recomendado En muchos Muchos programas Que es El proceso De la presencia Y parte De esta información Que se comparte En este artículo También la pueden Encontrar En su otro libro La alquimia del corazón Que está como Audiolibro Leído por mí En lanuevaluzradio Punto iVox Punto com En los podcast De leyendo juntos Ahí encuentran La alquimia del corazón Pero para quienes No han escuchado La lectura De ese libro Este artículo Aborda más Extensamente Esa parte A la que se refiere En alguno De los capítulos Y Michael Brown Comienza su artículo Con una pregunta Que me pareció Muy interesante ¿Es posible Enseñar al director De una gran corporación Cómo entrar A una relación Totalmente Co-creativa Con el universo En cada aspecto De sus tratos De negocios? Bueno Obviamente La respuesta Es Sí Y nos va a narrar Un caso Concreto Que aplica Los principios Que vamos a discutir En este programa Que por cierto Se llama Navegando Nuestra experiencia Conscientemente Antes de entrar Al contenido Principal Del artículo De Michael Brown Nos dice Que el proceso Que vamos a describir A continuación Fue la forma En que Él logró Publicar su libro El proceso De la presencia Dice Que muchos Se quedaron Realmente Perplejos Ante el hecho De que haya podido Publicar su libro En una editorial Como Namaste Publishing Me imagino Que es una editorial Que no publica Cualquier cosa Y le aceptaron Su proyecto Después de mandarle Solo un breve Manuscrito La publicación La publicación De este libro Después lo condujo A viajar Por todo el mundo Enseñando Cómo restablecer El equilibrio Emocional Dentro de la condición Humana Cómo logró Esto sin ser psicólogo Ni tomar clases De oratoria Bueno Él dice Que simplemente Navegó Conscientemente Sus experiencias Y eso es Lo que pretende Explicarnos En este artículo Michael Dice En su artículo Que él navega Sus experiencias De tal forma Que se quita De en medio Para que la fuerza Entera Del universo Le entregue El resultado De sus Intenciones Y encima Nos dice Que es la cosa Más fácil Del mundo Bueno Para él Me parece Que se ha de ser Muy fácil Pero conforme Vayamos viendo El procedimiento Vamos a ver Que se Se escucha Más fácil De lo que puede Aplicarse Aunque si él puede Pues todos podemos Navegar Nuestras experiencias Es nuestro Derecho divino De nacimiento Según nos dice Michael Brown Y también nos dice Que en muchos Caminos espirituales Nos comparten Que podemos Obtener Todo lo que Queramos Siempre y cuando Pensemos Positivamente Y creo que Todos hemos Comprobado Que esto En su mayor Parte No es verdad Y la razón Por la que nos Ofrece este procedimiento Es para que Tengamos la oportunidad De beber Del pozo De un universo Ilimitado De forma que Beneficia Toda la familia Humana Michael Brown Ha comentado Que eso De las afirmaciones Positivas Y eso De trabajar Solo con la mente Pues no nos lleva Muy lejos Que digamos Puede ser Un poquito Benéfico Pero realmente Nos resuelve Antes de poder Usar el enfoque Evolucionario Para navegar Nuestra experiencia Humana Dice que se debe Cumplir con Una condición Y esta es Ojo Estar dispuestos A entrar En dicha práctica Aceptando La responsabilidad Que tenemos Por la calidad De cada Experiencia De vida A la que Entramos Es decir Si no somos O no nos hacemos Responsables Por la calidad De nuestras propias Experiencias Pues entonces Se va a ser Mucho muy difícil Aplicar este Enfoque Que nos propone Para navegar Nuestra experiencia Entrar con mentalidad De víctima O de vencedor No consigue El resultado Aunque todo En nuestro entorno Nos enseña Este comportamiento Reactivo De o ser La víctima O ser El vencedor Pero De nada Nos va a servir Esta mentalidad Para aplicar Este maravilloso Procedimiento Michael Brown También escribió Todo un artículo Que se llama De la revolución A la evolución Y también Y también hice un programa Hace mucho Sobre este tema Cuando todavía Estaba en Habitat Uno Radio Y lo pueden Escuchar En nuestro canal Lanuevaluzradio.ivox.com En los podcasts De inteligencia espiritual Así que No voy a tocar Tan ampliamente Este punto Que también Describe en su artículo Voy a resumirlo Bastante Pero les recomiendo Mucho que escuchen Ese programa De la revolución A la evolución Que también Está muy bueno Como todo Todo lo que Escribe Michael Brown Resumiendo entonces Él dice que Abro comillas Un revolucionario Tiene la mentalidad De que debe usar Los mismos medios Para liberarse Que aquellos usados Para propagar Su supresión Al usar esta mentalidad Un revolucionario Siempre se convierte En un opresor Por el contrario Un evolucionario Difiere En el sentido De que Transforma Su experiencia Usando un medio Completamente Diferente Del que percibió Como el método De su opresión De hecho Para convertirse Auténticamente En un evolucionario Debemos darnos cuenta De que somos Nosotros mismos Los únicos Opresores A los que hay Que destronar Y cierro comillas Michael dice Que para navegar Exitosamente En nuestra experiencia Necesitamos Un enfoque Evolucionario Y también dice Que necesitamos Tener conciencia De lo que Él llama El sendero De la conciencia Y el ciclo De siete años Al respecto Nuevamente En el libro La alquimia del corazón Y en el proceso De la presencia Pueden encontrar Esta información Muy muy bien Descrita Muy amplia Pero también Hay un programa De vero Hernández De vivir en presencia En donde Ella lo describe Con mucho detalle Y lo pueden encontrar También en Lanuevaluzradio.ivox.com En los podcasts De vivir en presencia Por lo tanto Tampoco me voy a extender Mucho En este sendero De la conciencia Solo les voy a citar Un pequeño párrafo En donde lo resume Y después Nos vamos a ir A un ejemplo Muy práctico Que pone Para comprenderlo Y abro comillas El sentimiento Es el punto Causal O el origen De la calidad De nuestra experiencia Porque es el punto Causal Que nuestra percepción Usa Como sendero Para entrar A nuestra experiencia De este mundo Y seamos Conscientes De ello O no Continuamos Usando Este sendero Desde lo emocional Hacia lo mental Hacia lo físico En cada aspecto De nuestra experiencia Manufacturada Cierro comillas Lo que quiere decir Esto es El sendero De la conciencia Va Desde lo emocional A lo mental Hacia lo físico Ahora vamos A su ejemplo Este ejemplo Que él pone Tiene que ver Tiene que ver Con algo Que a todos 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 Nos gusta Bueno Digo No sé si hay alguien Aquí No pero yo creo Que a todos Nos gusta Y es ir De compras Comprar cosas Y dice Y dice Que trabajamos Y dice Y dice Que la tela Es exquisita Si está en un trance Físico Se dirá que lo quiere Por la marca Del diseñador Lo que significa Que cree Que eso le dará Garantía De un producto De alta calidad Y que le dará Un estatus Que adorna Dicha vestimenta Pero ninguna De estas Son las razones Causales O de origen Si esta mujer Tuviera una percepción Emocional Despierta Sabría Que lo que Inicialmente La trae Hacia el vestido Es La promesa De un Sentimiento Ella cree Inconscientemente Que si compra Este atuendo Y lo usa Se sentirá Bien Se sentirá Feliz Se sentirá Se sentirá Se sentirá Admirada Se sentirá Rica Se sentirá Éxitosa El sentimiento Intencionado Es el punto Causal O de origen De su atracción Hacia ese vestido Y el deseo De obtener Ese sentimiento Intencionado Proviene De la condición Actual De su cuerpo Emocional Sea cual sea El cuerpo Emocional Es el punto Causal De la motivación De comprar Sea consciente De ello O no Una vez Que ella cree Que el vestido Puede lograr Esa intención El estado Emocional Que ella desea Entonces Se mueve Obedientemente A lo largo Del sendero De la conciencia Visita mentalmente La posibilidad De obtenerlo Se pregunta Cuanto cuesta Si le alcanza Si le alcanza Se pregunta Si va a pagar En efectivo Con tarjeta De crédito Cuanto se va a tardar En pagarlo De que otras cosas Se va a privar En las que podría Usar ese dinero En otras palabras Se pregunta Si el precio Que piden Por este vestido Es equivalente Al sentimiento Que tiene La intención De obtener Al usar Ese vestido El cuerpo El cuerpo Entonces Se convierte En el corredor Que la lleva Desde Desear El sentimiento Intencionado Hacia Adquirir Físicamente El objeto Que tiene La intención De hacer posible La experiencia Del sentimiento Una vez Que el cuerpo Mental Ha hecho Todos los cálculos Necesarios Si todavía Tiene el deseo Por el sentimiento Y percibe Que vale la pena El gasto Compra el vestido Se lo lleva A su casa Y lo usa La experiencia De la mujer Se ha movido Obedientemente Desde lo emocional Hacia lo mental Hacia lo físico Pero vamos a decir Que se lo pone Muy feliz Porque cree Que se va a sentir Sexy Exitosa Elegante Feliz Alegre Y resulta Que su pareja Le dice No mi amor Ese vestido No se te ve Nada bien Bueno Así ya Todo se acaba Puede Literalmente Tirar el vestido A la basura Porque el aspecto Del sentimiento De su experiencia Es el punto causal Y no obtuvo Ese sentimiento Que ella pretendía Y esto aplica A todo Lo que compramos Absolutamente Todo Claro Si estamos usando Un enfoque Totalmente Inconsciente En varios programas Que he hecho O en varias meditaciones Más que nada Les he comentado En base a todo esto Que es Mucho más importante Enfocarnos En los sentimientos Que queremos lograr De una situación Que decimos Que queremos Que en la situación Misma Por ejemplo No se si recuerdan Los que han estado En el chat Que alguien Alguna vez Me preguntó Como debería De pedir Su trabajo ideal Si en tal o cual Empresa Con tal y tal Sueldo En tal zona Con tales compañeros De trabajo O tal estilo De jefe Y recuerdo Que comenté Que lo mejor Era enfocarse En cómo quería Que fueran Sus sentimientos En un trabajo Que se enfocara En un empleo Que le diera Satisfacción Que le diera La sensación De seguridad De estabilidad De ser justamente Remunerada De estar En un ambiente Agradable Etcétera Y que soltara La descripción mental Del tipo de trabajo Que quería Y justamente Es de esto De lo que habla Michael Brown En este artículo Y lo pone Todavía muchísimo Más claro Volviendo entonces Al proceso Para navegar Conscientemente Nuestra experiencia Si nos sentimos Satisfechos Sobre una experiencia Una vez Que obtenemos Un resultado Es porque Según él Hemos Navegado La experiencia Algo que comparte Mucho Michael Brown En sus escritos Es que las prácticas Más poderosas Que podemos encontrar Son las de No hacer Es decir Son aquellas En donde No tenemos Que agregar Actividades A nuestra Experiencia diaria Para lograr Lo que queremos Sino que Solo vamos A llevar Conciencia Hacia los Componentes De las Actividades Que ya tenemos Y ojo No hacer No significa No poner Acción Significa Poner Acción Consciente O es No usar Un comportamiento Inconsciente A eso se refiere Y para ilustrar Esto Michael Brown Utilizó Un caso De estudio El caso De un director De una Corporación Y siento Que con este Ejemplo El proceso Que nos Va a explicar Queda muy Muy claro Y también Se los voy A tener Que resumir Para no citar Literalmente Todo el texto Y él Dice Que utilizó Este caso Para que Todos Podamos ver Como cualquier Persona Puede utilizar Este procedimiento Perdón Y no solo Aquellas personas Que se consideran En un camino De búsqueda espiritual Sino cualquier Humano común Y silvestre Como dirían Unos amigos Míos Puede usar Este procedimiento Y le tiene Que funcionar Tenga las creencias Que tenga Este en la nueva era En la vieja era En la religión Fulana Perengana Sea ateo O lo que sea Este procedimiento Nos sirve a todos Porque ni siquiera Tiene un componente Místico Por así decirlo Sino que es Algo mucho Muy práctico Pero Antes de Irnos A este Ejemplo Vámonos A nuestro Primer corte Musical Y después Regresamos Con más Sobre Navegando Conscientemente Nuestras Experiencias Y los espero En el chat Gracias Número ¡Gracias por ver el video! 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 Después le dijo que tratara de traer esos sentimientos hacia su conciencia en ese mismo momento, dijo a ver enfócate, cierra los ojos, respira porque claro Michael Brown a todos nos pone a respirar, respira y trae esos sentimientos a tu conciencia Y bueno después de un ratito el director pudo sentir esos sentimientos y luego una vez que ya los había logrado sentir le pidió que sosteniendo esos sentimientos en su conciencia se proyectara hacia el momento en el que deja la sala de juntas después de la reunión Que proyectara su atención hacia ese lugar en el tiempo y se viera dejando la sala de juntas después de la reunión, sosteniendo esos sentimientos Bueno entonces ya otra vez el director cerró sus ojos, volvió a respirar y sosteniendo los sentimientos se visualizó saliendo de la sala de juntas Una vez que el director lo consiguió le dijo que lo soltara y lo dejara ir Y eso es todo lo que hay que hacer para iniciar la navegación de esa experiencia No es necesario sentarse a concentrarse en eso por muchos minutos ni nada, solo hay que verse uno mismo en el resultado de la experiencia Sintiendo los sentimientos que se requieren, sintiéndolos en el momento de la hora y después los dejas ir Y dice Michael una frase que me gustó La facilidad proviene de la facilidad, o sea, quieres hacer las cosas con facilidad pues entonces hazlas fáciles Y esta es una forma fácil Luego le pidió al director que volviera a pensar en la reunión para ver que sentía Y le dijo el director que la ansiedad había disminuido Y esto se debe a que el director había comenzado a tomar responsabilidad auténticamente por la reunión que iba a tener En el punto de origen de la calidad de esa experiencia que como ya dijimos es el cuerpo emocional Después Michael le dijo que todavía tenía que enfrentar la carga emocional negativa Relacionada con las reuniones en general Que ya estaba impresa dentro de su cuerpo emocional Es decir, que entre ese día y la reunión iba a estar experimentando estados de ansiedad Cuando su cuerpo mental empezara a pasearse inconscientemente hacia ese evento Es decir, la carga emocional negativa que el director tenía respecto a las reuniones No iba a desaparecer mágicamente Sino que cada vez que pensara en la reunión o en la junta Iba a volver a tener estos sentimientos de ansiedad o lo que es de frustración o todo lo que fuera Y le dijo que cuando sintiera ansiedad en relación a la junta Que no empujara a un lado estos sentimientos incómodos Que no tratara de sedarlos y controlarlos Distrayéndose o haciendo cualquier cosa Sino que lo que tenía que hacer era detenerse sin importar lo que estuviera haciendo Y que durante un minuto o dos, solo un minuto o dos Le diera su plena atención a esos sentimientos incómodos Que respirara Y le pusiera atención a esos sentimientos incómodos Que no tratara de cambiarlos de ninguna forma Sino que simplemente reconociera su presencia dentro de su campo de percepción Y después, durante unos 30 segundos Ya que se dedicó a enfocarse en los sentimientos incómodos Que volviera a su práctica de navegación Es decir, que se viera viviendo el resultado de la reunión Con los sentimientos de alivio, satisfacción y logro Y que lo sintiera en ese momento de la hora Fíjense que interesante, es algo de lo que hemos hablado mucho, mucho, mucho Que no podemos dejar de sentir todos nuestros sentimientos Y le dijo que era importante que comprendiera Que los recuerdos de estas incomodidades emocionales del pasado Que estaban asociadas con las juntas Pues iban a emerger ¿Por qué? Pues porque tenía una junta pronto Y que emergían para ser integradas Y que tenía que integrarlas conscientemente Permitiéndoles ser Pero que después de sentirlas Tenía que responder Sobreponiendo una capa Con esta intención que tenía en esta navegación de la experiencia Y que tenía que hacer esto cada vez que surgiera la ansiedad Cada vez Y esto es lo que Michael Brown llama un No hacer Es una acción que se desarrolla internamente No externamente Exceramente sería como irse a tomar unas copas con sus colegas Para sedar o controlar esos sentimientos Sino que nos vamos adentro Y a esto él le llama el no hacer Bueno El siguiente paso después de completar las navegaciones del cuerpo emocional Es la claridad del cuerpo mental Y para lograr este paso Y para lograr este paso Le dijo que tenía que tener cierta información Antes de entrar a la junta Información relacionada con el tema de la junta Que por supuesto solo el director sabía que información era esa Y le dijo que esto era importante Porque la información nos empodera Para movernos colectivamente en formación unos con otros De ahí la palabra information o información Que es estar en formación Y es interesante esto Porque Michael Brown usa mucho El analizar la estructura de las palabras Para encontrar su significado más profundo En sus libros hace mucho esto Y le dijo que si no visitaba mentalmente Toda la información requerida Antes de entrar a la junta Iba a haber partes en las que no iba a poder moverse En sincronía con los demás que asistieran a la junta Es decir, tenía que contar con toda la información Que los demás también contaban Entonces lo que hay que hacer Es asegurarnos de tener al día Toda la información que requerimos Para cualquier evento Y esto ayuda a reducir la ansiedad Que surge por la carencia De claridad mental Los sentimientos que pueden surgir Por no estar mentalmente preparados Entonces primero Establecemos la intención emocional Sentimos los sentimientos Nos proyectamos al final del evento Experimentando esos sentimientos Y después recopilamos toda la información Mental que necesitamos En relación a ese evento Vamos a decir que no fuera esta junta Que fuera nuestro examen profesional Ah bueno Pues necesito obviamente tener Mentalmente toda la información de la tesis Que voy a presentar Para no tener esta ansiedad mental Entonces ya estamos mentalmente preparados Y el paso final Para que el director pudiera navegar Su experiencia conscientemente En esta reunión Era la de lograr la presencia física Con el cuerpo Es decir Cuidar de ciertas necesidades físicas Para poder entrar a la reunión Como alguien que está físicamente preparado Cosas como haber dormido bien Mantener tu cuerpo sano Comer algo nutritivo Haber hecho tal vez un poco de ejercicio Porque estos factores Afectan el nivel de presencia Mientras él estuviera en su reunión Y por otro lado le dijo Que se asegurara de tener Todo lo que físicamente se requería Para facilitar esa reunión Como documentos Archivos Presentaciones en powerpoint El cañón Lo que fuera Todo al alcance de la mano Para apoyar la intención general De la reunión Estar físicamente preparados Nos ayuda a sentir A sentirnos físicamente presentes Y el no cuidar conscientemente De estos detalles Pues nos va a ocasionar Distracciones físicas Y aquí Le explicó algo interesante Le dijo Que nosotros como adultos Estamos totalmente enfocados O estamos en un trance En relación al mundo físico Y por lo tanto Nos relacionamos Con nuestras circunstancias físicas Casi exclusivamente Desde un punto de vista mental Normalmente lo que hacemos Para prepararnos Para cualquier experiencia Pues primero hacemos Los ajustes físicos Después nos los pasamos Pensando exhaustivamente En el evento Y casi nunca Consideramos El componente emocional De la experiencia Intencionada Y al hacer esto Que es el proceso El sendero De la conciencia Que lo hacemos Al revés Solamente Copiamos y pegamos Hacemos copy paste Copiamos y pegamos Los fracasos De nuestro pasado Dentro de los resultados Potenciales De nuestro futuro Y después nos preguntamos Por qué diablo Siempre nos pasa lo mismo O nos salen las cosas Igual Bueno Por último Michael Brown Le explicó Qué hacer En el momento justo De la reunión Ya que llegamos Al evento Le dijo Que seguramente Iba a sentir ansiedad Y le dijo Que ese sentimiento Incómodo Iba a ser tan agudo Como él Lo permitiera O cómo le permitiera Que lo distrajera O sea La ansiedad No la iba a poder quitar En cuanto entrar a la junta Pero que dependía de él Si le permitía Esta ansiedad Distraerlo O no distraerlo Le dijo Le dijo Que como ya estaba Preparado mental Y físicamente Para la reunión Su única tarea Era permanecer En el punto causal De la experiencia Es decir En el sentimiento De la experiencia Sin importar Lo que pasara Cuando entrara En la sala de juntas Su única tarea Era rendirse Al flujo energético Del momento Que se estaba Desenvolviendo Poniendo atención A cualquier sentimiento Que se desarrollara En su interior Sin intentarse Darlo Ni controlarlo Y esto es Muy interesante Porque vamos a decir Que en el caso De este director O bueno Les voy a cambiar De ejemplo Para hacerlo un poquito Más dinámico En el caso De El examen Profesional Que les estaba diciendo Cuando el alumno Comienza a sentirse Que no es lo suficientemente bueno Que no va a aprobar Que no es una persona exitosa Etcétera Va a intentar Reaccionar A esos sentimientos Y reaccionar Como lo dice Michael Brown Es Volcarnos hacia afuera Con la intención De controlar el entorno O de sedarnos Para cambiar Nuestra experiencia Entonces puede ser Que empiece a tartamudear O Se salga fuera De su plan En donde solo tenía Pensado hablar De ciertos puntos Y como se siente Insuficiente Empieza a extenderse Sobre puntos Que no había preparado Empieza a decir cosas Que no venían al caso Empieza a tratar De hablar Desde Adán Nieva Hasta el momento En que escribió la tesis En fin No está Fluyendo Con la energía Del momento Como se desenvuelve Sino que Está reaccionando Entonces lo único Que hay que hacer Según lo que le explicó Es poner atención A cualquier sentimiento En su interior Sin intentar sedarlo Ni controlarlo Y sin tratar De controlar El exterior Le explicó Que debido a que había Navegado conscientemente La reunión El universo Iba ahora A conspirar Para manifestar El resultado Sentido De la experiencia A la que estaba Entrando Pero que si no Comprendía El siguiente punto Claramente Inadvertidamente Iba a conspirar En contra Del intento Del universo Para ayudar Y por favor Pongan mucha atención En esta parte Porque me pareció Mucho muy importante El sentimiento El resultado Que quería manifestar No se iba a dar O no iba a salir De ninguna situación O circunstancia Que le pareciera familiar Iba a surgir De eventos Y circunstancias Que se iban a sentir Poco familiares Y por lo tanto Incómodas Fíjense Que interesante Para que se pueda Dar el resultado El sentimiento final Que estaba buscando Se iban a mover Las cosas Muy probablemente De formas Que no Le parecían familiares Y que tal vez Incluso Iban a ser incómodas Y ahí es En donde hay que resistirnos A nuestro impulso De reaccionar Por lo tanto Si él entraba A la junta Con una imagen mental De la forma En la que tenía Que desenvolverse Y con una agenda Física precisa De cómo iba A instaurar Esta suposición mental Porque claro Si nosotros llegamos Con toda una suposición De que La persona me va a preguntar Esto Y luego va a contestar Lo otro Me va a decir Luego esto Luego me va a decir Que no está de acuerdo Luego me va a decir Que él ya había propuesto Otra cosa Luego me va a decir Y ya vamos Con todas las respuestas En base a nuestras Suposiciones Y ya vamos Pensando Cómo vamos A manejar Y a controlar La situación Para llevarla Al punto Que queremos Bueno Si el director Hacia esto Lo que iba a hacer Invariablemente Era sedar Y controlar La junta Hasta el punto En que iba A sabotear La posibilidad De manifestar El resultado Sentido Que tenía La intención De crear Lo que tenía Que hacer Al entrar A la reunión Era rendirse Inmediatamente A ella Y rendirse No es renunciar O darse Por vencido Sino Dejar De estar Seguro Dejar De creer Que tiene La certeza De cómo Deben ser Las cosas Entonces El director Una vez Que iniciara Oficialmente La reunión Ya no la iba A dirigir Como en el pasado Sino que Su función Era hacerse A un lado Quitarse Del camino Y permitir Que comenzara A fluir Y para lograr Esto Tenía que abrazar Una posibilidad De percepción Totalmente Nueva Que las personas Que estuvieran Sentadas En la sala De juntas Eran Los atributos Universales Listos Para entregarle Su resultado Intencionado De satisfacción Alivio Y logro Fíjense Este cambio Impresionante De percepción Volviendo al ejemplo Del estudiante Que está haciendo Su examen Profesional Si en lugar De ver A los sinodales Como verdugos Que están tratando De decapitarlo De sentenciarlo A muerte Y decapitarlo Los ve Como Atributos Universales Listos Para entregarle Su resultado Intencionado De satisfacción Alivio Y logro Poder cambiar La percepción De las cosas Esto es bien Bien importante En este proceso Le dijo Que tenía Que quitarse De en medio Para permitir Que este resultado Saliera a la superficie De la realidad Sin interferencia Y otra cosa Importante Sin que tuviera Miedo De lo que sea Que pasara Durante la reunión Otra cosa Que Nos puede Padre ser Bastante complicado También le dijo Que mientras El universo Conspiraba Para lograr La resolución Sus medios Para lograrlo Porque tiene que Pasar por etapas Que Nunca las podemos Ver Podían llegar A aparecer Como momentos De aparente Tensión Confusión Caos E incomodidad Emocional Esto puede Pasar Dentro de Navegar La experiencia Le dijo Que si Por ejemplo Veía Una conversación Acalorada Entre algunos Participantes Que no Tratara De entrar En acción Para que Todo Estuviera Bien Otra vez O para Detener Lo que Sucedía O para Sugerir Otra Forma De hacerlo Esa Tensión Es el Factor Desconocido Que se Abre paso De una Forma Que no Puede ser Prevista Y le dijo Que el Nuevo Orden Siempre Nace Del caos Entonces En esto Me puse a pensar Tantas cosas Primero Tenemos realmente Que aprender a sentir Todos Los sentimientos De aceptar Todos los sentimientos Mil disculpas Me atraganté Con mi propia saliva Y me dio Y me sigue dando Un grave ataque De tos Pero ya Creo que Ya pasó Ya pasó 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 Algo Se me ha de ver Atragantado De esto Que les estaba Diciendo O al menos Eso dijo Peggy En uno De sus Talleres Cuando También Le dio Un fuerte Ataque De tos Bueno Entonces Les decía Que Le dijo Está bueno Que La importancia De poder Sentir Todos Nuestros Sentimientos Porque Si el director Está en esta reunión Y de pronto Le tiene miedo Al enojo Y sus participantes De la reunión Están mostrando enojo Va a tender A reaccionar Contra el enojo Porque le tiene miedo Y si el aprendió Que Es el mediador Y que todo Tiene que estar bien Y que debe de Ponerse de parte De uno O del otro Y que en sus juntas No puede haber Enojo O no puede haber Alguna conversación Acalorada O lo que sea Entonces No permite Que el nuevo Orden Nazca del caos Entonces Imagínese Ese director En la reunión Tratando de sentir Todos sus sentimientos Sin intervenir Es algo Realmente Pues yo me imagino Que no debe ser Algo nada fácil No Y de hecho No lo es Y luego Le dijo Algo muy chistoso Le dijo Que se imaginara Que es como Si una mujer Está dando a luz Y no te das cuenta Y crees Que lo que pasa Es que se está Muriendo Entonces tú Le vas a dar Ahí toda la resucitación Y resulta Que lo único Que está haciendo Es que está pariendo Entonces Le dijo Que cuando experimentara Este proceso De nacimiento Dentro de la reunión Debía permitirlo Y honrarlo Como un observador Neutral Como un facilitador Que permite Que se desenvuelva El proceso No como un Referee Que toma partido Separando a los Que se pelean Ojo 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 El poder Permitir Lo que sea Que esté sucediendo Y poder honrarlo Como un observador Neutral Yo creo que eso Si requiere Práctica 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 Su tarea Era estar allí Y el mayor secreto Permanecer Con su atención En el sentimiento De lo que sucedía En cada momento Sin importar Que fuera Muy poco familiar O sin importar Lo incómodo Que fuera El sentimiento Y le dijo Que el sentimiento De la reunión Sin importar Cómo lo percibiera Él Era lo que Los iba a llevar A todos Hacia el resultado Sentido Que era La intención Le dijo Que permaneciera Con el sentimiento Sin importar Lo que pasara Sin interferir En él Y este sentimiento Era lo que le iba A entregar El milagro Bueno Como se lo imaginarán El director Siguió estos pasos Al pie de la letra Y le llamó Después A Michael Brown Y le dijo Que la reunión Había sido Un éxito Que Si hubo Discusiones Acaloradas Entre los participantes Pero que finalmente Lograron llegar A un acuerdo Que para El director Fue muy difícil Estar como un observador Respirando Sintiendo Todos sus sentimientos Y sin reaccionar O sin tratar De evitar Las situaciones Que sucedían Y que incluso Lo habían felicitado Por Por haber conducido Una excelente junta Como nunca antes La habían tenido Pero Allí no quedó todo Después de unos meses Le volvió a llamar Y le dijo Que ya no era Director de esa empresa Y que ahora Tenía la suya Y que En su empresa Siempre aplicaba Con sus empleados Este procedimiento Que tenían Una junta mensual Y una junta semanual Entonces En la junta mensual Les decía Que como querían sentirse Por ejemplo Al final Del mes De trabajo En relación A los objetivos Que se iban a plantear Y los hacía seguir Todo el procedimiento Y después Todos los lunes En la junta semanal Volvían a hacer Todo este procedimiento Y Entonces Este director Tenía una empresa En donde todos Estaban muy satisfechos Con los resultados Que obtenían Trabajaban muy bien En equipo Y era Realmente algo Que este director Nunca había experimentado En ninguna empresa Así que ojo Directores O gerentes O quien sea Que tenga empleados Esta es una excelente práctica Que se puede llevar Al ámbito laboral Michael dice Que este procedimiento Se puede usar Para navegar Cualquier experiencia Y claro Y claro que entre más La aplicamos Más confiados Nos vamos a sentir En nuestra habilidad Para facilitar Un resultado Sentido favorable Y sobre todo Vamos a tener que Practicar mucho Sentir todos los sentimientos Y responder En lugar de reaccionar En fin Todo esto Que tanto Nos comparte Michael Brown En el proceso De la presencia Y podemos pedir El sentimiento Que queramos Y podemos lograrlo Si entramos En una relación Co-creativa Con el universo Y si nos rendimos A la experiencia Una vez Que entramos En ella Pero si nos advierte Que esta técnica No es para pedir Cosas O para manifestar Un detalle mental Específico Dice que este procedimiento No es para crear Lo que no está sucediendo Como un medio Para sedar Y controlar La realidad De lo que es Sino que tiene que ver Con el reconocimiento De esto Y abro comillas Cuando nos sentimos Auténticamente en paz Sobre el resultado De cualquier experiencia Los detalles Sobre cómo se desarrollará La experiencia Para llevarnos A ese punto De auténtica paz Son irrelevantes Este procedimiento Nos empodera Para abrirnos Al portal De probabilidades Y posibilidades Ilimitadas Bueno amigos Pues esto fue El proceso Que comparte Michael Brown Sobre cómo navegar Conscientemente Nuestras experiencias Entonces bueno Espero que les haya Gustado Sobre todo Que les sea Muy muy útil A mí me encantó Y creo que es algo Que de hecho Pienso practicar Y explorar Mucho Vamos a comprobar Si es cierto No porque lo dice Michael Brown Lo tiene que ser Hasta ahora Lo que ha dicho Y ha aplicado Me ha servido Pero esta es Una prueba más Para aplicar Y ver Cómo funciona Y ya no le quito Más el tiempo A cotorreando La espiritualidad Que es el programa Que sigue a continuación Va a ser un programa Pregrabado Porque Juanito anda de viaje Y Carlita la pobre Está atendiendo A su marido Que está en el hospital Está muy bien Pero está allí En unos procedimientos Entonces pues Grabaron Desde antes El programa Y me dijo Carla Que iban a intentar Estar en el chat Pero que si no Pues les pidiera Una disculpa Si tampoco Estaban en el chat Y les recuerdo También Que este fin de semana Voy a estar En la Ciudad de México Impartiendo Los cursos De El camino Del evolucionario Y meditación De integración Todavía hay lugar Para aquellos Que quieran Incorporarse La información La encuentran En www.lanuevaluz.net Me va a dar mucho gusto Ver a quienes sea Que vaya a ver En estos dos eventos Me va a dar mucho gusto Mirarlos a los ojos Darles un abrazo Y compartir Con ustedes Son dos cursos Pequeños En duración De nueve y media De la mañana Dos de la tarde Cada uno Y también A un precio Súper Súper accesible Para todos Así es que Me encantará Me encantará Tener a varios De ustedes Y todavía Están a tiempo Para verme Este fin de semana Y con esto Los dejo Con un abrazo Muy muy fuerte Y todo mi amor Y nos escuchamos Mañana en vivo En Leyendo Juntos Con la primera lectura De Revelaciones Para un mundo En curación De Ron Baker Gracias Gracias Con la primera lectura De Ron Baker De Ron Baker Con la primera lectura De Ron Baker Gracias por ver el video.